¡Hola a todos! ¿Cómo fue? Aquí vemos mi camino hacia el camino de la vieja. Mi primer viaje en Guagua. Debajo la localidad del Paso. Mi camino hasta el mirador de Tajo. Mira, aquí está. La lava se ve perfectamente y el rugido del volcán también se escucha, a pesar del chucho. Esto ya es otro día y otro mirador distinto. En la localidad de los Llanos de Aridane encontré otra opción. Más alejado, pero panorámica mucho mejor. Y esos son los gases de la segunda fajana. Y llegó el atardecer. Esperemos que la lava se vea mejor. Ahí la tenemos. El espectáculo es impresionante.